Girls Power La vida es una, no se vuelve atrás La vamos a escribir como mejor podamos Sabes las chicas vienen de más de cien colores Todas juntas somos como un bello arco iris Si nos unimos podemos triunfar Al cielo despejar de toda esa desesperanza Vamos y las lágrimas hay que limpiar Tu nuevo día hay que formar ya Nuestras propias manos Vamos a buscar la fuerza que allá está En nuestro corazón nadie nos podrá parar Nunca subestime el poder que tengo Aquel que tu chica puede poseer Girls Power Si nada más sabes que no estoy huyendo No pienso Escuchas mentiras que la gente inventa Y si intentas que de un paso en falso Tengo que decirte que has llegado tarde Porque los fallos son lo que logran De hacer más con mi corazón Y el golpe aguantará hasta el final No es lo rápido que camines Sino lo mucho que perseveras Sé que es difícil no rendirse Girls Power Cada palabra que yo he pronunciado Cada paso que dice que nada ha escribido Aunque a veces me he tropezado Quería rendirme Y dejándolo a un lado Su apoyo me volvió a dar la fuerza Para poder seguir En este camino tan empinador Gracias a ti hoy puedo yo decir Que eso que logré Fue por haber peleado tanto Hace tiempo que ya dejé de llorar No quiero más sentir Aquella frustración Que tanto duelo Si estás conmigo Yo sé que podré Eres mi fuerza Y la luz que me Supo guiar Nunca más voy a perder la esperanza Abriré mis alas para volar Muy lejos Si es que camines siempre conmigo Tomaré tu mano Así que no tengas miedo Aunque vaya mapa Que lleve a la meta Y es que el encendero Se nos hará largo Tengo la fuerza para siempre Seguir adelante Y sé que Nada en el mundo me va a parar Es que estuviste conmigo siempre Sosteniendo mi mano Ya no voy a detenerme Ni dudar Nunca En mis manos veo el bello fulgor De aquellos casos que En el largo camino fui creando Y los sentimientos que en mi escondí Porque temía que me fueran a lastimar Nunca subestimes el poder que tengo Aquel que tu achita cuerpo ser ¡Gas power! Mira de avanzar Ves que no estoy huyendo No pienso escuchar los mentiras que Te inventa Y si intentas que de un paso en falso Tengo que decirte que has llegado tarde Porque los fallos solo me logran hacer más fuerte Tengo el corazón Cualquier golpe aguantará hasta el final Tengo la llama pa' que lleve a la meta Y este sendero se los hará largo Tengo la fuerza para siempre seguir adelante Y sé que nada en el mundo me va a parar Y este nunca jamás te rendirá Yo lo pasaré toda vez Porque tú la fuerza me das Yeah! Come on! Go! 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 Gas! щё Seis Transport ¿Verdinándose? igo Subtitel 口 Media Portal ольз